Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer, ya se encamina a patear. Lo falla cuando no se tienen que dar las cosas, Mario. No era su día. No se le ve bien para patearlo. Tiró la paradilla. Qué movimiento más raro que hizo. La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero. Brillante manera de cobrar el penal. Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero. Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá, el que falla, pierde. Lo tope, lo tiró. Qué bien se tiró. Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. Ahí está, lo ganaron, tapó el penal. Se lo merecía. Y no logra anotarse, termina todo escufen. Y no logra anotarse, termina el penal en la marcha. Fue salida. Sonido, 10 en la marcha. Saluda, 1 no leanナátane en la marcha. y